Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariel Acuano, este es el informe diario para el día viernes 21 de octubre de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 0.9786, una tendencia que se mantiene ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, pero con esta figura de cambio de tendencia, hombro cabeza a hombro que al quiebre del neckline en 0.9760 generará una caída importante de la moneda única para buscar en su caso 0.9720, 0.9680 y los mínimos de la semana anterior en 0.9630 mínimos el día 13 de octubre. El alza 0.9810, 0.9880 y 0.9940 con indicadores que presentan señales a la baja en todos los casos, con señales justamente confirmadas ya en esa dirección, anticipando el quiebre de esta línea y la caída mencionada del euro. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.1232 ante el dólar y una tendencia que se mantiene ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas con soportes en 1.1220, 1.1135 y 1.1080. Al alza 1.1260, 1.1310 y 1.1350 con indicadores que también presentan señales bajistas en RSI momento. Esto cástico mantiene una señal alcista todavía vigente, pero con indicios de que puede haber un quiebre de esta línea y una caída posterior de la moneda británica durante la sesión de la fecha. El dólar Yen, por su parte, cotiza 150.14, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 150.40 y 150.90. La baja 149.35 y 148.35, niveles lejanos al precio actual, con una pendiente alcista muy marcada, una aceleración muy fuerte en las últimas sesiones y esta línea de tendencia principal que pasa lejos del nivel actual por 148.20 con indicadores que mantienen señales de sobrecompra extrema, pero también con aumento acelerando de buena forma, lo cual limita las chances de que el Yen se recupere en el corto plazo. El dólar canadiense cotiza 1.37.67 y una tendencia que se mantiene lateral en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.38.05 y 1.38.55. A la baja 1.37.10 y 1.36.50, los mínimos el día jueves con indicadores que presentan señales ligeramente alcistas. Momente de RSI se mueve en torno a sus líneas medias con la media móvil de 20 periodos también circulando en la curva del precio, lo cual demuestra de esta lateralización del precio con el estocástico que sí presenta una señal alcista y que es vigente en estos casos, por lo cual el quiebre de 1.38.05, donde vulneraría además esta dinámica bajista, le dará fuerza al dólar ante el lunes. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.62.81 ante el dólar y una tendencia que se refira a la baja en el gráfico de 4 horas, aun cuando esta línea de tendencia asista al ideal soporte al paro en estas horas, con soportes ahora en 0.62.40.35 y 0.61.75, los mínimos de la semana anterior. Al alza 0.63, 0.63.55 y 0.64, con indicadores que presentan señales a la baja en todos los casos, lo cual parece anticipar una caída del precio del OCI durante las próximas sesiones, sobre todo al quiebre de 0.62.65. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.